La paciencia de los habitantes del Cantón Palo Galán de Usulután se acabó, pues desde hace muchos años son afectados por las deplorables condiciones en que se encuentra la calle, que conecta la carretera litoral con el reyendo sanitario, propiedad de las alcaldías de Puerto El Triunfo, Consección Batres, Erehuayquín y Usulután, bajo el nombre de Sosinus. Pusieron sus demandas ante algunos representantes de dicha sociedad intermunicipal. Tenemos contemplado entre 80 a 90 camiones que están pasando a diario para lo que es el botadero y la calle se ha mantenido en un estado deplorable. Exigencia similar se hizo en el 2011, sin embargo solo se pavimentó un tramo de la vía y se recibieron otros beneficios en calidad de trabajo social. Ahora buscan un compromiso por parte de la empresa de construir el resto de la calle, sin embargo solo encontraron problemas financieros como parte de las excusas. El problema es que la deuda que se arrastra no nos permite resolver de forma inmediata las situaciones que se plantean. La situación económica de esta alcaldía, les repito, es bastante complicada, ¿verdad? La recomendación de los afectados con el estado de la calle es que tanto la alcaldía de Santa María, así como las otras cuatro propietarias de la empresa, lleguen a un acuerdo y firmen un convenio tanto de gestión como de inversión. De no obtener resultados positivos, los habitantes de diversas comunidades se organizarán para bloquear esta vía e impedir el acceso a los camiones recolectores de basura. Este es un informe especial de Televisión Usuluteca, Arnoldo Andrade, Cadena Megavisión.